hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el bloqueo de icloud gracias al jailbreak y gracias a nuestra herramienta ok de una manera súper fácil súper sencilla que les voy a mostrar a continuación bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestra herramienta llamada formic y ok recuerden que todo lo relacionado a nuestra herramienta va a estar en la descripción del vídeo para que puedan descargarla instalarla y obtener una licencia una vez registrar la licencia en el software vamos a abrir el programa como administrador bueno yo ya una vez ejecutado el programa de tinocher formic y vamos a tener estas dos opciones vamos a poder desactivar buscar mi iphone pero la opción que nos interesa es la del apartado izquierdo que dice eliminar bloqueo de activación icloud le damos a esa opción es importante tener nuestro teléfono conectado mediante el cable usb a la computadora y también vamos a necesitar tener conectado una memoria usb luego de este mensaje le damos clic en empezar luego le damos en siguiente el programa va a detectar nuestro teléfono conectado una vez detectado el teléfono conectado va a descargar la herramienta del jailbreak para poderla copiar en la memoria usb que hemos conectado a nuestra computadora esperamos a que la descarga finalice y ya luego de haber finalizado vamos aquí a seleccionar la memoria usb que tenemos conectada en nuestra computadora una vez seleccionada le damos donde dice empezar para que el programa de tinocher formic y grave la imagen del jailbreak grave el programa del jailbreak en la memoria usb ya que vamos a necesitar hacerle el jailbreak al iphone para poder quitar el código de icloud una vez que el programa finalice la instalación del jailbreak nos va a aparecer esta pantalla en donde nos indica que el entorno de jailbreak se quema con éxito o en otras palabras el jailbreak se ha grabado con éxito en la memoria usb aquí el programa nos indica lo que tenemos que hacer a continuación que sería reiniciar la computadora presionar la tecla correspondiente para entrar en la bios en la bios configurar la memoria usb para que inicie ese sistema del jailbreak y posteriormente hacerle el jailbreak al iphone entonces es lo que vamos a hacer a continuación ya después de hacer todo esto podemos cerrar el programa de formic y nos toca ahora reiniciar la computadora vamos a reiniciar la para mostrarles en este caso cuál es el siguiente paso a seguir y bueno ya una vez se reinicia la computadora lo que tenemos que hacer es presionar la tecla correspondiente para poder entrar en la bios ok este es la bios y aquí en este apartado nos indican las teclas que podemos utilizar tanto para navegar como para bueno realizar la respectiva configuración aceptar etcétera etcétera entonces nosotros vamos a desplazarnos hasta el apartado de boot de inicio ok y aquí en este apartado tenemos que colocar de primera opción la memoria usb que es la que tiene el jailbreak para que cuando reiniciemos en lugar de iniciar el windows pues inicie la herramienta del jailbreak ok entonces bueno la configuración la hacemos de acuerdo a las teclas que debemos de presionar según nos indica la bios presionamos la tecla más en este caso para poder colocarla de primera la memoria usb que la tenemos que identificar la colocamos de primera opción ok una vez hecho esto ya lo que vamos a hacer es reiniciar la computadora vamos a guardar los cambios le damos en enter la computadora se va a reiniciar pero en lugar de iniciar windows normalmente lo que va a hacer la computadora es iniciar el y bueno y como pueden observar se está abriendo la herramienta esta es la herramienta ok entonces ya acá lo que tenemos que hacer es hacerle el jailbreak al iphone ok para poder quitar lo que viene siendo el bloqueo de iCloud nosotros en este caso tenemos la última versión de ios ok la última versión de apple entonces supuestamente esta herramienta no es compatible o al menos no ha sido probada con la última versión pero nosotros de igual forma la podemos utilizar lo que tenemos que hacer es dirigirnos hasta las opciones le damos a options y luego vamos a marcar la primera casilla que dice allow on test ios versions que significa permitir versiones de ios que no han sido probadas ok luego de marcar la casilla la primera casilla aunque hay que la marcamos presionando enter después de seleccionarla nos vamos hasta el apartado inferior que dice back para regresar al menú y aquí como pueden observar se ha desmarcado la opción que dice estar o iniciar ok entonces pues nada simplemente le damos enter en el apartado de estar le damos en iniciar nos aparece esta advertencia le damos a enter para darle en ok entonces le damos a enter ahí va a colocar el teléfono en modo recuperación nuestro iphone se va a reiniciar y cuando esté colocado en modo recuperación nos va a aparecer esta pantalla y bueno aquí como pueden observar la pantalla del iphone es esta y esta pantalla quiere decir que nuestro teléfono se ha colocado en modo recuperación de manera exitosa ya tenemos que seguir el proceso del gel break desde el programa de check red aquí el programa nos explica que tenemos que colocar nuestro teléfono en modo dfu ok para colocar el teléfono en modo dfu tenemos que presionar unos botones en el iphone hacer una secuencia de botones dependiendo del modelo que nosotros tengamos nosotros tenemos un iphone 6s tenemos que simplemente presionar al mismo tiempo el botón de encendió y apagado mientras mantenemos presionado el botón de inicio sólo hacemos por unos segundos y ya luego soltamos el botón de power de encendió y apagado manteniendo todavía pulsado el botón de inicio el botón de home ok pero bueno vuelvo y repito eso depende del modelo igual aquí el programa nos guía poco a poco como sería este proceso entonces cuando estemos listos para presionar la secuencia de botones le damos en estar y comenzamos a colocar el dispositivo en modo dfu primero presionamos el botón de home y power al mismo tiempo por unos segundos y ya luego cuando el programa nos indique soltamos el botón de power manteniendo todavía presionado el botón de home ya luego soltamos el botón de home aquí el programa va a colocar el dispositivo en modo dfu y lo va a reiniciar cuando aparece esta pantalla quiere decir que el gel brick se ha hecho de manera exitosa el dispositivo se va a reiniciar y aquí simplemente esperamos a que pues se reinicie sin ningún problema y ya luego continuamos el proceso en la computadora fíjense que cuando la barra de acá de check ring termina de cargar aquí nos debe aparecer el mensaje que dice hold on que todo está hecho esto quiere decir que el gel brick se realizó de manera exitosa entonces le damos a enter para finalizar y luego le damos a la opción de salir o de quit ok posteriormente tenemos que escribir la palabra reiniciar en inglés que sería reboot luego de escribir la palabra reiniciar ok en inglés que es reboot vamos a darle a la tecla enter para reiniciar nuestra computadora la computadora se va a reiniciar podemos desconectar la memoria usb rápidamente y esperamos a que la computadora se reinicia pero en este caso va a iniciar el sistema de windows entonces esperamos a que el sistema inicie normalmente bueno chicos ya después de haber reiniciado la computadora volvemos a ejecutar el programa de tino share for me key ok y con el teléfono conectado a la computadora lo que tenemos que hacer es volverle a dar acá a la opción que dice eliminar bloqueo de activación icloud ok le damos a empezar veamos en siguiente y bueno si el proceso lo hemos hecho correctamente el programa de tino share for me key va a detectar la información del iphone esto quiere decir que el gel brick se ha realizado de manera exitosa y ya es cuestión de darle clic al botón que dice quitar para poder quitar el bloqueo de activación gracias al proceso del gel brick y gracias también a la herramienta de tino share for me key una vez que nosotros le demos clic allí el programa se va a encargar de quitar el bloqueo de activación de icloud aquí simplemente tenemos que esperar a que el proceso finalice este proceso no tarda absolutamente nada y ya una vez finalizado el proceso ya el programa nos indica que el bloqueo de activación de icloud se ha quitado con éxito ok ya podemos darle a hecho ya podemos cerrar el programa y ya podemos dirigirnos al iphone para verificar efectivamente el bloqueo de activación de icloud se ha quitado gracias al gel brick y gracias a nuestra herramienta for me key bueno chicos ya estamos de vuelta aquí en el iphone vamos aquí a presionar el botón de inicio ok aquí ya podemos seleccionar el idioma el país y aquí nos da bueno lo que viene siendo el inicio rápido le damos en configurar y si todo sale bien nos va a aparecer esta pantalla datos y privacidad ya nos pide lo que vienen siendo los datos de icloud sino que ya nos permite configurar el iphone ok ya simplemente le damos en continuar aquí bueno podemos configurar el touch id si lo deseamos creamos un código de seguridad aquí le damos donde dice no transferir datos aquí vamos a darle donde dice agregar después para agregar lo que viene siendo el apple id después en la configuración ok le damos ahora a no usar aceptamos los términos y condiciones y continuamos con la configuración exprés continuamos aceptamos seguimos continuamos y aquí como pueden observar ya vamos a poder utilizar el iphone te damos la bienvenida a tu iphone y aquí como pueden observar hemos logrado quitar el código de icloud gracias al gel brick de hecho acá tenemos en la pantalla en nuestro home screen lo que viene siendo el icono de check ring el icono del gel brick y gracias a esta herramienta y gracias también a la herramienta de formic y hemos logrado activar nuevamente en nuestro iphone pero que les haya gustado este vídeo no olviden apoyarnos con un like o me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de tino share spanish recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye